Vamos a hablar ahora de un evento en la vida de las chicas que es súper importante. Muchas niñas sueñan con tener esa fiesta de 15. Y por supuesto que a veces no es fácil, ¿eh? Hoy hacer una fiesta de 15 lleva un montón de plata. Por eso es que Daniel, que tiene un salón de fiestas en posadas, en misiones, no quería dejar a un grupo de jóvenes sin ese momento tan especial y armó un cumpleaños de 15 para varias chicas que no podían tenerlo. Fue Daniel Malnati y esto pasó. Daniel, ¿por acá anda? Ahí lo voy a pasar para allá. ¿Estás armando los numeritos? Sí. ¿Cuántas mesas? 18 mesas, son 18 chicas. Con ajo y después le podemos pintar con un poquito de sabor a... ¿Qué le vas a poner a ajo, Daniel? ¿Qué haces? ¿Cómo andás? ¿Qué pasa? Buena, ¿cómo va? ¿Esta comida para cuánto? Para 300. Hoy son 18 chicas con 3 o 14 invitados cada uno. Las papas bravas. Ah, ¿papas bravas vienen? Ya son bombas de mandioca. ¿La bomba de mandioca? Sí, entrale. A lo mejor. Muy bueno. ¿Vamos a recorrer? Dale, vamos. ¿Un tratito se va a llenar gente esto? Sí, ahora se está arreglando para que quede bonito. Toda esta gente viene todo gratis. Toda esta gente que vos está trabajando acá. ¿Qué pensás que es lo que los engancha a ellos? Y a vos también. La transmisión de esto es de ser solidario y ayudar un poquito más. Si podemos, ayudar un poquito más. Entonces, como yo, por ahí le digo, che, vamos a ayudarle. Entonces, el empuje por ahí que poder, viste, hacer un poquito más de lo que hacemos a día. Bueno, venga, acá, esta es la zona de maquillaje. Allá, más al fondo, la peluquería. Allá es la zona de peluquería, sí. ¿Viste rulos para hoy? Fantástico. ¿Vos no es rulo, no? No, no es nada más de planchado. Nos vinimos preparando con mi mamá. Es un sueño. Me encanta. O sea, estoy muy emocionada. ¿Cómo se eligieron las 18 chicas? Fueron una selección en la que creyeron más o menos 600 personas, viste. Y se hizo una preselección primero y después se hizo un sorteo. Lo que hacemos es tratar de ir a la casa de las chicas a visitar la familia, viste, para saber cómo viven y todo ese tipo de cosas. ¿Y cómo son las familias de las chicas que van a venir hoy a creer sus 15? Son familias muy humildes. Es algo muy especial para mí porque yo no pensaba hacer nada porque nos da la plata seria. Y bueno, una oportunidad muy linda así. Para todas es algo especial. Paso a una etapa donde yo esperaba de chiquita, de soñarse princesa y llegué a mis 15. ¿Estás nerviosa? ¿Estás nerviosa? Muy nerviosa. Un sueño cumplido. Estoy muy contenta y agradecida por todo esto. Con el tema de la economía y todas las cosas, nos daba para mi casa y todo. Es una reunión nomás en mi casa y ya está para mis 15. Y de la nada se tuvió la oportunidad y la verdad que estaba muy emocionada. Cuando me fui a probar el vestido, fue muy lindo, como diciendo, wow, un 15. ¿Quién va a venir a acompañarte? La mamá, obvio, que está allá esperando. Mis hermanos, mis tías, mis primas, mi padrino y dos amigos. Ah, mis abuelos. Ah, qué lindo, bueno, muy bien. Daniel, los cocineros, los mozos, las peluqueras, las maquilladoras, todo eso, ¿de dónde viene? Viene a Dolores, no sé. ¿Ninguna? ¿Nadie cobra acá? Nadie cobra nada. ¿Los cocineros? No, nadie cobra nada. ¿Y el mozo? Tampoco, nadie cobra nada. O sea, de todo solidario. Nos ayudamos entre todos. ¿Sabés qué? Yo podría ayudarte. ¿Qué te parece? Y me hace falta un fotógrafo. No sé si... Echa. Si o está. Dale. Ahí vamos, ¿eh? Todo muy bien, ahí está. Muy bien, váblalo, genial. En un momento nada más, las chicas van a entrar una por una, ¿eh? Ábran un poquito por acá, ahí está. Muy bien, está, vamos, ¿eh? Ahí está, entran todas, ¿eh? Para que ingresen todas. Una dosisita más. Muy bien, muy linda. No pudimos festejar. Mis padres no me pudieron realizar mi fiesta de 15 por la situación económica. La estima suerte no puede tener fiesta, pero es un sueño para mí. ¿Querés festejar tu cumpleaños de 15 o no? Sí. ¿Sí? ¿Vamos a festejar a México? No se pisen los vestidos, por favor. Yo creo que estoy más nervioso. Nervioso también. ¿A qué nos espera adentro? ¿Papá? Sí. ¿Y hermana? Ah, hermoso. Un sueño para mí. Cuando hacen las propuestas de la familia, ¿no? Esto es gratis, ¿qué te dicen? La primera reacción es que no lo creen. No lo creen porque piensan que o que somos políticos o que somos religiosos, ¿viste? Igual te preguntan, ¿nosotros ponemos la gaseosa? No, ustedes no ponen nada, digo. ¿Y dónde surgió a vos las ganas? Las ganas y la idea siempre surgió, digamos, de... O sea, mi vieja, Juana Teresita Techea, nosotros venimos de familia humilde, ¿viste? La comida no era muy abundante en casa, pero siempre teníamos a alguien, una persona de la calle, yo qué sé yo, comiendo con nosotras, a pesar de que ellas siempre querían un plato más para todos. Con lo poco que teníamos, igual compartida, ¿viste? Y viene de ahí, después que venía gente que por ahí no podían hacer su fiesta y yo veía que se veían medio cabizbajos. Y yo dije, bueno, vamos a hacer para esa gente, esa gente que no lo puede hacer, vamos a hacer y darle, digamos, y bueno, honrar un poco la memoria de mamá y bueno, y darle algo lindo a la gente. Todos los años es muy emocionante, digamos, o sea, nunca dejas de emocionar, la inocencia que tienen las chicas y la gran necesidad que tienen por ahí de, por lo menos, tener este día ferido. Gracias. 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 Gracias.